Vivir el cuento En una fuente de productos para esas tiendas y para las otras Y además tener un dinero también que nos permite en las otras tiendas poder sostener las otras cosas que queremos vender Nada de lo que se apruebe ni de lo que se proponga puede ser para trabar Por lo tanto nadie pierde el tiempo en proponer una cosa que trabe Aquí cada uno tiene que encontrar la solución de cómo destrabamos para que la implementación Vean con la fiscalía bien cómo se provee, pero es descomisando los productos, quitándole las cosas y poniéndole las multas que llevan No es una promesa, es un compromiso del gobierno revolucionario con la patria En la seguridad de cumplir las metas de la producción trazadas en las fechas señaladas Esta es la agricultura donde los frutos se van a ver más pronto Ahora tenemos que hacer el esfuerzo, porque a veces estamos en la rutina de que bueno, esto nada más que podemos llegar hasta aquí No podemos sembrar más y nos queda más remedio que sembrar más Y lo estoy diciendo en un momento que no hay fertilizantes, que no hay esto, pues hay que sembrar más A partir de enero del 62, el abastecimiento de vianda superará todas las necesidades del mercado En junio del propio año, la producción de pesca alcanzará las necesidades del consumo Y en enero del 63, se dará solución definitiva al problema de las grasas El comandante Miguel Castro lee las conclusiones que resolverán el abastecimiento pleno de carne de aves Antes de fines de año para la capital Había varios lugares en el país que tenían juguera Que era un lugar donde tú nada más que ibas a comprar jugo ¿Cuándo vamos a tener guarapo por la libre en este país? Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo Tú cualquier limonada, a una base de refresco de limón Tú le echas cualquier otra cosa y es un refresco Ahora la revolución delante, hay que defenderla Hay que defenderla con pasión Miren lo que ha pasado en el mundo, por qué se han muerto la gente en el mundo Se han muerto porque hay neoliberalismo, porque hay un sistema que no se ocupa de la gente Que no piensa en la gente Que engaña a la gente y nos tiene toda la vida soñando La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo, el refresco de limón La limonada es la base de todo, la base de todo, la base de todo, la base de todo